Y es que me duele mucho decir adiós La Habana, mi corazón está en La Habana Ya me llevo de vuelta Mi corazón está en La Habana Mientras tu amor me llama La Habana, uh, na, na You didn't walk up with a, how you doing You say there's a lot of girls I can do it